Para Ana, el contacto ahora es con Gualeguaychú. Allí hay actividades importantes de las cuales vamos a estar dando cuenta. De la mano, ¿de quién más? Si no, Sabina Melchiori, bienvenida. Feliz martes, adelante, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Feliz martes también para ustedes. Así es, obras muy importantes que tienen que ver con uno de los tantos accesos a la ciudad de Gualeguaychú. Esta vez, el acceso, la ruta que nos comunica con la República Oriental del Uruguay, la ruta 136. En este momento se escuchan los aplausos de fondo, porque aquí en la municipalidad se está llevando a cabo la firma de la adjudicación de la obra de la repavimentación de la ruta 136, pero además otras cuestiones muy importantes que tienen que ver con el refugio de Arroyo Verde y con el sector de gendarmería y de la aduana. Estamos con Carlos García, secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Gualeguaychú, que ha tenido la amabilidad de salir un ratito de la reunión para darnos más detalles acerca de esta obra. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué significa para Gualeguaychú esta obra? ¿Cuándo va a empezar y qué características tienen? Bueno, felizmente lo que se acaba de mostrar hoy es la adjudicación de la empresa. Se trata de la empresa Concretnor, Sociedad Anónima. Lo que va a realizar, lo que se adjudica en este caso es toda la repavimentación de este tramo de ruta entre la Ruta 20 o la calle Primera Junta allá en la planta urbana y el sector de aduanas. Además, incluye una obra importante donde es el paraje de Arroyo Verde, como vos decías, en base a un acuerdo también con la Asamblea Ambiental, eso fue todo muy bien consensuado con ellos, en donde se le va a generar un estacionamiento, es decir, se va a ordenar el sector. Se va a reconstruir directamente un nuevo refugio. Se va a ordenar y se van a ofrecer las garantías viales de seguridad vial, ¿no? Se va a generar un estacionamiento con un acceso y un espacio abierto, más un Zoom con todos sus servicios para que se desarrollen en ese lugar las actividades sociales que tienen que ver con este paraje histórico, ¿no? Y, bueno, la obra incluye, como te decía, toda la repavimentación, seguramente con reconstrucción de las bases. También se dijo que se van a pavimentar las banquinas, se va a hacer el mejoramiento de las banquinas, lo cual no es un tema menor. Eso ofrece mucha garantía en la seguridad. Obviamente se va a mejorar y se va a hacer toda la cartería, todo lo que es señalización horizontal y vertical. Y, bueno, justamente estaban comentando que van a incorporar todo el acceso, toda la zona de aduanas, por eso estaba presente hoy un funcionario de aduanas, para mejorar lo que es la entrada, que es la puerta de entrada al país, ¿no? Así que una obra muy esperada por la que el intendente estaba gestionando muy mucho hace meses. Y, bueno, felizmente entendemos que en los próximos días empieza la empresa a trasladarse a la ciudad y las obras arrancarían por el mes de enero, febrero, una vez que esté montado el obrador y toda la infraestructura que necesitan para ejecutar la obra. Bien, también hizo referencia, escuchábamos ahí, en el tramo de la ruta 20, que comprende a Vialidad Nacional también, para poder mejorarla, ¿no? Sí, hay una gestión, en este caso de Daniel Koch, de solicitar de que ese tramo de la ruta 20 pase a ser ruta nacional, haciendo una compensación, explicaba, en base a otros kilómetros, para trasladarle otra ruta a la provincia. Así que está en plena gestión. Ese tramo tiene ya un proyecto ejecutivo que lo tiene Vialidad Nacional, eso lo hemos hablado en su momento con Arrieta. Y, bueno, está a la espera de esa definición, pero ya cuenta con el proyecto terminado. Bueno, muchas gracias, muy amable. No, gracias a ustedes. Carlos García, Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Guayaguaychú. Entonces, acá tenemos entendido que ya se realizó la firma de la adjudicación de la obra que comenzará en enero, ¿sí? Y que, como bien decía, comprende cuestiones muy importantes. Todo lo que tiene que ver con el sector de gendarmería, lo que comprende a la aduana, viene en la entrada al país, la repavimentación de la ruta 136 con sus correspondientes banquinas, y también la reconstrucción del refugio de Arllo Verde de la Asamblea Ciudadana Ambiental, porque quedó muy sobre la vera de la ruta. Sabina, en minutos volvemos con vos para que nos cuentes también, además de esta noticia, todo lo que sucedió en Buenos Aires en el marco de la presentación del carnaval, obviamente los pormenores, algo ya estuvimos viendo, y también la presentación de la fiesta provincial del pescado y el vino. Dale. Muy bien, hasta luego. Hasta luego, Sabi. Nosotros seguimos con más información en este caso de orden nacional. Hace por lo menos dos semanas se implementa en todo el...